Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos al Resumen Noticias. Hoy día, viernes, vamos a resumir tanto el día como todo lo que pasó en la semana. ¿Cómo te va, Cassandra? Buenas noches. Muy bien, como siempre, un placer, Kike. Acompañarte el placer de todas las noches, acompañar a nuestra audiencia. Y sí, como bien decía, cerramos una semana bastante intensa. Así que, bueno, lastimosamente vamos a estar arrancando con una noticia que fue la más indignante de la semana. Así que, arrancamos. Un nuevo caso de feminicidio con posterior intento de suicidio ocurrió en la ciudad de Capiatán. Militar de 22 años es el supuesto autor del hecho que tuvo como víctima a un adolescente de 16 años. Un adolescente de 16 años fue asesinada presumiblemente por su pareja sentimental, un efectivo militar de 22 años que presta servicio en el regimiento escolta presidencial. El caso fue reportado cuando un vehículo con rastros de disparos circulaba en las cercanías de un hotel de la ciudad de Capiatán y alertó a transeúntes que dieron aviso a la policía. Al acercarse, podían ver a dos personas heridas, lo que alarmó aún más a los denunciantes. En ese momento, el conductor del vehículo, quien estaba ensangrentado, avanzó por un kilómetro más y quedó estacionado frente a un inquilinato de la ciudad de Capiatán. Cuando los agentes llegaron, desarmaron al militar y lo llevaron hasta el hospital del trauma, mientras que, lamentablemente, la joven herida de bala ya no presentaba signos de vida. Tras una primera inspección, los investigadores descartaron un ataque externo por la trayectoria de la bala. El arma utilizado fue una pistola calibre 9 milímetros incautada de manos del militar. Florencia Sánchez González, de 16 años, se convirtió en una víctima más de la violencia de género. El presunto autor que intentó quitarse la vida tras el ataque a la joven dentro del vehículo es asistido en el hospital del trauma de Asunción. La policía y el Ministerio Público ahora investigan dónde se inició la discusión que terminó con el brutal ataque a tiros. Serán peritados los teléfonos celulares para determinar el lugar en donde estaba la pareja. Un policía que se encontraba fuera de servicio fue asaltado por cuatro delincuentes en Limpio. El agente se resistió al asalto y disparó contra los delincuentes con su arma reglamentaria y mató a uno de ellos. En horas de la tarde del miércoles, cuando el agente policial Luis Alberto Galeano Santa Cruz, que presta servicio en el Departamento de Seguridad Turística, se encontraba hablando con un amigo menor de edad al costado de la calle Manuel Gondra del barrio Santa Lucía de Limpio. El oficial estaba sentado en su motocicleta cuando en un momento dado llegaron al sitio cuatro personas a bordo de dos motocicletas. Uno de los hombres que iba de acompañante bajó con arma de fuego en mano y golpeó con la culata al agente para que baje de su motocicleta. Segundo después, el delincuente apuntó al amigo del policía con el arma, por lo que el agente sacó su arma reglamentaria y abrió fuego contra los asaltantes. El delincuente que iba a bordo de la motocicleta en donde llegaron al lugar recibió un disparo en la cabeza. Este posteriormente falleció en el Hospital Distrital de Limpio, mientras que su cómplice recibió un disparo en la zona de la espalda y quedó internado. El supuesto motochorro que falleció fue identificado como Wilder Rodrigo Navarro Salas, de 20 años, mientras que el supuesto cómplice que resultó herido en la espalda fue identificado como Esteban Daniel Fretes Céspedes. En la motocicleta usada por los mismos quedó incautada en la sede de la Comisaría Novena y el cuerpo del joven fallecido fue entregado a sus familiares. Un grupo de delincuentes asaltó a una estación de servicios en Luque, llevándose la recaudación del día. Luego de cometer el golpe, dejaron su vehículo abandonado en otro barrio, pero de la misma ciudad. Con mucha violencia, los agentes amenazaron a los clientes y empleados de la gasolinera ubicada en el barrio Laureltí de Luque. Primeramente empezaron a agarrar los celulares de las víctimas y luego sacaron todo el dinero que había en la caja registradora. Finalmente, al concretar su golpe, escaparon a bordo de un automóvil, el cual lo abandonaron en la zona del barrio Isla Abogado. Según el informe de la policía, dicho vehículo había sido robado unos días atrás del estacionamiento de un supermercado en Fernando del Amor. Por más violenta, con armas de juego de manos, le redujo a los que estaban dentro del local. ¿No se sabe todavía el monto aproximado que se habrían llevado? El monto, dinero en efectivo, se desconoce cuánto sería aproximadamente. ¿Evidencias que dejaron dentro del auto abandonado? Dentro del vehículo dejaron un quepiz camuflallado y una campera camuflallado que utilizaron para cometer el hecho. Luego de levantar algunas evidencias del automóvil, la policía va a trabajar para identificar a los responsables de este violento asalto. Un millonario perjuicio y un gran susto se llevó a una familia del barrio Remancito, de Ciudad del Este, cuando al menos siete hombres con placas policiales y armas de fuego irrumpieron en su vivienda. Se alzaron con mercadería por valor de unos 15 mil dólares, 500 dólares y 900 mil guaraníes. El grupo de marginales fue tan violento que para forzar la entrega del dinero y las mercaderías, introdujeron un arma de fuego en la boca de una pequeña de tres años, advirtiendo que la mataría. Los asaltantes llegaron en al menos dos motocicletas y un automóvil. Las cámaras de seguridad de los vecinos captaron el momento que el grupo escapaba del sitio tras el asalto. Entraron violentamente y tenían vestido de policía. Investigación, dice por su... y tienes plazca de policía. Eso es lo que a mí me sorprende y era violentamente. Y aproximadamente siete. ¿Jeta o ella? Sí, jeta. Vinieron encima de moto, auto. Y no... como te digo, a mí me agarró sorprendida porque estaba durmiendo. Y cuando salí de mi pieza, ya vieron, le agarró a mi nietita. Y a mi nietita le metió adentro de su boca un arma, con el arma de fuego, le metió adentro de la boca. Eso es lo que quedamos todos chocados mismo porque mi hija gritó. Ahí era que no despertábamos todos porque mi hija gritó, dijo, mi hija, mi hija, no vayan a meter esa arma en su boca. Ella fue llamática. Y ahí yo salí del cuarto y mi marido y ahí ya la encontraron ya. ¿Qué llevaron? Y llevó 500 dólares. Y no... Y no... Y no... ... Gracias por ver el video.